Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, estamos aquí con Fran, que vamos a hacer un duelo Wildcote Eve contra Sturridge, ¿vale? Yo voy a controlar a Wildcote porque lo tengo y Fran como es pobre, pues controla a Sturridge. ¿Algo que decir, Fran, ante eso? Nada, que los pobres somos los mejores. Uy, lo que me aviso. Bueno, bueno, yo no quiero decir nada, pero ya veréis el rato, Loli, que cómo va, ¿vale chicos? Nada, queríamos probar esto porque hay mucha gente que no se puede permitir a Wildcote, hay otra que sí. Y las que sí se lo puede permitir, nunca lo han probado, o sea, yo reconozco que a Wildcote no lo había probado hasta que me lo ha aconsejado un amigo mío y he dicho, oye tú, pues vamos a probarlo a ver qué tal. Total, que lo he probado y me ha encantado. Y Fran me ha sido muy hater con Wildcote, ha dicho, va, que es muy malo, que Sturridge es mejor, no sé qué, y le he dicho, pues mira, vamos a hacer una comparación y así la gente que tenga dinero para Wildcote y nunca lo haya comprado, pues si ven este vídeo que funciona bien según el juego, pues que lo compre, oye, y si no, pues os quedáis con Sturridge que también es muy bueno. Bueno, entonces para eso estamos aquí Fran y yo, así que Fran, cuando quieras. A ver, te necesito estar puesto para ahí solo correr, pues oye. ¿Cómo que solo para correr? Claro, ahí es igualquito, solo para correr, tirar... No, 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 pero yo juego también. Lo que sí tengo aquí también es a Bolasí, Tots, pero que no me convence mucho Bolasí, tío. Nuevamente no me, no sé, no tiene... Ah, es que no sé, le falta algo, pero no te sabría decir el qué. Sobre todo en la salida es muy lento, macho, muy tosco, parece muy tosco. Luego cuando vaya en velocidad ya sí que es más rápido, pero... Sí, yo lo probé y tampoco me gusta, además que el tiro, por mucho que se lo mejoraron o le subieron los stats en la carta no acaba de funcionar. O sea, tú, pues yo no he pegado muchos tiros, pero los pocos que he tirado, habré tirado 3 o 4 y he marcado 3. O sea que, por lo menos a mí el tiro me va bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en el Signal y Luna, madre mía, el nombrecito del estadio de Borussia Dortmund, eh. Venga, Fran, suerte. Eh, que gane el mejor. O sea, yo, ¿no? No, sin bobadas de estas de lags, ni yo sé, petadillas de handicap. Ya sabes. Uy, ¿ves? Sabía yo. No, no pasa nada, no pasa nada. Pequeño tirón, lo puede tener cualquiera. Vamos, Walcott. Marcaje al hombre. Madre mía, bola así, bola así, bola así. Se puede venir el primero de Walcott, eh. ¡Se viene el primero Walcott! Pasecito, eh. Pasecito que a ver qué hago ahí, si no. Madre mía. Aunque bueno, eso no viene siendo un pasecito. Pasecito es cuando te quedas delante del portero y va uno por la derecha y se la das, que eso sí es más guarro. Bueno, tío, si es que eso es ley de juego. O sea, es en verdad. Sí, es muy bonito. Yo en verdad lo haría también. En el juego es una guarrada, porque claro, la tensión que tiene de que darte uno a uno, a ver si fallas o metes, pues... No es lo mismo si la pasas aquí. ¿Dónde está Sturridge? Madre mía, con los rebotes que se lleva. Sturridge eso sí. Otra cosa no tendrá, pero rebotes se los lleva a todos el capullo. Pues a ver si se lleva... Con un hat-trick me vale, así. Sí, ¿no? Para que vean 5.000 personas como... No vale para nada gastarse las coins. Las coins, mire. Mira, el primero no te lo va a marcar, guaco, pero te lo marca Sturridge. ¡YAYA! 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 Madre mía, cómo empezamos el partido, eh. Minuto 9, Fran. Pasa nada, queda mucho. No pasa nada. Da tiempo a remontar. Madre mía, el recorte. ¿Quién ha sido? Walcott, ¿no? Sí, el pasecito de... ¡Ay, la asistencia de Walcott! Que digo que las asistencias... Valen tanto asistencias como goles, así que te gano 1-0, eh, Fran. No solo por el marcador, sino por la asistencia de Walcott. Bueno, bueno. A ver, vamos a ver. Vale, vale, vale. La tenemos, la tenemos. Guardi María, hijo. Lo que vamos a hacer es una cosa a la que se me está ocurriendo, ¿vale? Asistencia vale 1 punto y gol vale 2. ¿Cómo lo ves? Vale, vale. Me parece correcto. Me parece correcto, te parece bien. Pues venga. O sea, que te gano 1-0 igualmente, va. Yo creo que va a ser un 10-0 por lo menos. No sé, a ver, porque... No cojo el balón ni parido. Lo digo en coña, es que luego la gente se piensa que lo digo en serio, que soy un prepotente o algo. Tranquilo, chicos, que yo... Sí, eres un prepotente. Lo que menos soy es eso, ¿vale? Ojo, cuidado, Walcott. Ojo, cuidado, Walcott. Uy, qué pena, chaval. Eso es igual con lo que tienes, que delante del portero, con un toquecito, te marca. No hace falta pegarle duro como haces con Sturridge. Sturridge, móvete. ¿Qué hacéis para...? Ándose los huevos. Míralo, míralo, míralo. Sturridge, Sturridge, Sturridge. Bueno, ya empezamos con los rebotes de Sturridge, tú. Ay, ay, ay. Venga, se acabó, hombre, por favor. ¿Dónde iba Sturridge? Cuidado, Theo. Cuidado, Theo. Theo, 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 Walcott. ¿No llega? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, penal, penal. Abo, venga. No, no ha sido, no ha sido. Lo que lo habría pitado, porque hay veces que los pitan, ¿eh? No, sí, quería ponerle tensión al asunto. Yeah, yeah. ¿Cuántas has pagado? ¿Cuántas coins de árbitro? Esas coins del árbitro, sí. 300 FIFA Points me ha costado. ¡Ojo! ¡Uy, chaval! Es que el Tureya ya las ha enganchado ahí. No me fastidies, que está solo Sturridge, tú. ¿Dónde está la defensa, Manuel? Ay, ay. Vale, vale. De verdad. He visto qué central tengo. Vamos, Walcott. Esa es tuya. ¿Digi evoluciona? No, no Digi evoluciona. Nada, ni evoluciona ni nada. No, la verdad es que el Walcott es para ponérselas. Lo que tiene muy bueno es la definición. Eso sí que es que es toquecito y gol. ¡Ay, no me lo puedo creer! A ver si te lo gana a ti o al portero. Propia puerta. Propia, no, porque no te deja... Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Vaya tela, chaval, vaya tela al Courtois. Sí, señor. Vaya tela. Por esto hay que tener a Sturridge, señores. Por esto hay que tener a Sturridge. Sí, ¿no? Madre mía. Cómo presiona, cómo... Pero cómo ha dejado el pie... Y luego Courtois, ¿qué hace? Con la derecha... ¿La puede coger bien? Quiero que te comes la red. Mira, todo el rebote... ¡A la mano! ¡Menuda mano! ¡Ay, qué bueno! No sé qué hace, de verdad, de verdad. Dos y uno me gana el Frank. Daniel Sturridge. ¡Ah! Vale, vale. Madre mía. Eso no hace igual con él. O sea, es que eso está al alcance de mucho tiempo. No, no, la verdad es que no. Más que nada porque no tiene el pedazo de pinrel que tiene el Sturridge. Ahora, ponerlo ahí. ¡Ay! El Sturridge, macho. ¡Pero por qué se la deja! Su cuerpo de... ¡Ah! De verdad, qué asco me da. Sturridge, tío. Mira que yo lo he probado y no me ha gustado nada. Pero siempre que me enfrento a él me la lía. Es Dios, tío. Es el... De los mejores delanteros, seguramente, que se pueda coger. No la voy a tirar con Walcott porque se va afuera. Pero es que no sé si... Claro, es que si no lo cuenta. Venga, va, Walcott. Madre mía, tú. Verás, ahora te enmarco un golazo. ¡Uy, Kass! Quieto, quieto, que no la salva. Venga, vamos, vamos. ¿Dónde está Walcott? ¿Dónde está Ceo? Ceo, tómalo. ¡Remata Walcott! ¡No! ¡Quería rematar con el golazo, tío! Se había quedado para atrás. Puto Mangala. Se había quedado para atrás. Vamos, vamos. Aquí, Berkley, Berkley. Vale, vale, llegas. Ramírez. Por Dios. Lo que tiene en rela, Ramírez. Fíjate, yo en vez de poner a Run y lo pongo a él, tío, me va muy bien. Vale, vale. Tranquilo, chavales, que solo ha sido un gol de Potra, ¿eh? No nos puede marcar más. Un gol de Potra, dice. ¡Hombre, vamos a ver, Fran! ¡Vamos, Walcott! ¡Vamos, Ceo! ¡Vamos, Ceo! ¡Y el control ahí, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te has regalado ahí o algo? No voy a tirar, no voy a tirar. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Walkcott! 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 ¡Pero tío! ¿Pero por qué no la coge? No entiendo por qué no la coge. ¡Madre mía! ¿Qué eres propósito, tú? Y todo porque no he querido marcarte con bolas de primeras, ¿eh? ¿Por qué no la coges? Porque lo normal que un Warro es que hubiera tirado ahí, pero lo he querido hacer curioso. ¡Vaya tela, chaval! ¡Qué jugada más rara! En mi vida me había pasado eso. Vaya. Si te llega a marcar de tacón ahí, Walcott, ¿cómo te quedas? Loquísimo, ¿eh? Te tiro del cable. ¡Oh, Walcott! Walcott, no le falles en definición, tío. No es Walcott, que no era Walcott. ¿Qué es Alexis? Pues si tú lo tienes bien fácil, solo tienes que buscar el de las botas verdes. Es que es tan bajito como él, Alexis. Yo busco el bajito. Bueno, botas verdes que se me ven hasta a distancia, sí. Pam, 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 pam. A ver. No funciona lo de llamar al segundo jugador. Es que no sé por qué no viene. Porque está delante de un bicho, se ha llamado gola así. Vaya tela, tú la que he tenido ahí, macho. Pase de X. Ahora, que eso es porque no tengo handicap. Si tuviera handicap a favor, eso hubiera entrado, ¿eh? Ay, cuadrado. Ay, cuadrado que está redondo. Madre mía. Estamos acercándonos ya al descanso y muy igualado esto, ¿eh? Aunque bueno, me va ganando 2-1 por lo del gol este. Porque te he dicho... Sí, pero no hemos tenido ocasiones. Ha habido ahí... Sí, la verdad es que sí. Está muy disputado. Sin más. Uf, muy buena para Alexis. Vamos, Alexis. Para Walcott. El control es malo. Pero Walcott se realce. Y la leche. Es que por intentar hacerlo todo con él es más difícil. Sí, es que es lo que pasa. Cuando juegas solo para un tío... No, 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 no. Ay, qué bueno, Mangala. Ay, tío. ¿Cómo va a correr igual Mangala? Punto Mangala. No, pero es que estaba todavía controlando. Es por eso, ¿eh? Porque a mí con Walcott me pasa eso también. Me la agarra muy fácil. Qué mala sonar eso. Me la agarra muy fácil. El chonterrón. ¿Cómo te dejas? ¿Cómo me dejo? ¿Cómo me dejo? Vale, pues, Courtois. Uy, no le hagan el pechamen. Sí, yo de Courtois ya no me fío en una mierda, tú. Pues yo lo que me ha hecho antes... Oye, ay, 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 ay. Qué despropósito. Ay, 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 ay. Lo que no sé si el tiro... Bueno, sí, sí te ha contado el tiro de Sturridge, ¿eh? Pues si lo has tirado... Sí, porque lo ha contado como el gol, vamos. O sea, que... Vale. Brutal. Bueno, mira, como España tienes el escudo, mucha posesión, pero luego... Fran, ¿no? Sí, qué vamos a ver. De esta manera, a ver, 10 tiros, tú, 8 a puerta y 4 han sido en los rebotes, eso. O sea... Sí, la verdad, que ahí he tirado como unos 4 o 5, por lo menos. Pero... Uy, Dios. Te ha pitado. Ah, vale, te ha pitado algo. No falta. A ver, vente para acá, Ramírez, vente. Chiquito, ven. Ven, chiquito, ven. Y qué cabrón, me pone el este ahí para que no le dé. Te va a dar resto, pero... Te me has puesto. Ah, al final no te sigo. Vamos tú, tío. Es que no me lo puedo creer, tú. Los controles que hace. Adiós. Vale, company. Es tuyo, ¿eh? Lo comes. Con papas. Ahí. Hola. No, pero... Es que siempre igual, tío. Con los rebotitos. Esa es mierda, macho. Cuando se la quitas a un delantero, siempre aparece Sturridge por ahí, tío. Para llevarse el rebotito. Si no aparece, no se queda tranquilo, ¿eh? Madre mía, es Malinif. Os lo recomiendo, ¿eh? Esto sí que es un pedazo de central. También, también es muy bueno, es Malinif. Malinif es Dios, macho. Vamos, ¿quién es este? Ya, ya. Ya, dale. Ay, pero dale bien, coño. Vamos, bola. Sí, mete el pie, hijo. Vaya tela el boletín. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, Dios. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Está todo bajo control. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Primaría! ¡Falta! Vale. Es que cuatro veces se la he tenido que quitar, macho. Es que no lo entiendo. Eso va bastante a mí con Sturridge, oye. No te quejes. Vale. Está muy cerca, tío. Igualmente. Voy a probar a hacer una cosa. No. No cuela. Uf. Un curta. A lo mejor con otro portero. O si le pegara más... Si tuviera más fuerza. Al palo del portero, ¿eh? Sí. A lo mejor si tuviera más fuerza. O algo así. ¡Ramírez! ¡Au! ¡Raymires! Es que no sé por qué se la controló para la izquierda. ¿Iba a pegar así en plan exterior? Es ambidiestro, me parece. No, no. Pero si te lo digo porque ha dado un toquecito antes de tirar. De la carita. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Dios! Que me la quito. ¡Uy, chaval! ¡Vamos, Walcott! ¡Ada, ada! ¿Dónde te vas con Walcott, tú? Vale que no quieras que marque, pero una cosa es raptarlo y otra es que no quiere. En eso consiste en que no va a ganar, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¿Así me lo lleva el palio a tomar por culo? ¡Vaya tela! Así es imposible, ¿eh? Por favor. Arby, mira a ver si pones orden. Oye, pero... Y hasta luego, ¿eh? Ya, ya, el balón. ¿Qué haces? Pero si es para Di María. ¡Oh, Dios! Madre mía, chaval. Qué despropósito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué despropósito, tú! ¡Ay, pero si te acertan el pase! ¡Uh! ¡Buen 10! ¡Vaya tela, tú! A los dos lados, ¿eh? Madre mía, tengo que marcar un gol como sea. Un gol o una asistencia para empatarte, por lo menos. ¿Dónde está? ¡Stourish! ¡Stourish! ¡Fuera! Vale, vale. ¡Vamos, levanta, Courtois! Espera, espera, que se está pensando. Se lo está pensando. ¿Qué piensas, Courtois? Que pensar es malo. ¡Vamos, Walcott! Está solo, tío. Estoy con equilibrada y está solo Walcott arriba. Mira. Y no sube. ¿Tienes puesta defensiva o algo? No, no, yo he equilibrado también. Yo siempre he equilibrado. Mira, Tera, tú. Es que están como más metidos para adentro. ¡Vamos, Walcott! ¡Te aparece, niño! ¡Vamos, Walcott! ¡No te aparece! Nada. ¡Es de verdad, Walcott! Mira que la he tenido, pero por precipitarme al tirar. ¡No! 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 Asistencia de Sturridge, no, por Dios. ¡Tun, tun, 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 tun! Vale, eh. ¡Tun, tun, tun, tun! A ver, movimientos ahí. ¿Dónde está Sturridge? ¡Vamos, Frank? ¡Vamos, Frank! ¡Venga, Daniel! ¡No, pero deja salir de atrás que esto ves tú, Rage! ¡Madre mía, madre mía! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No sale a corner, por favor! ¡Vale, buenísimo! ¡Ay, qué mongolo! ¡De verdad! Eso siempre pasa. Es que eso me da un asco a mí cuando me pasa, porque no quieres que vaya por el balón, pero va igualmente. Vale, venga, va. Vamos a jugar, vamos a jugar un poquito, va. Si no, es imposible ganar, a Frank. Bueno, te ha tenido imposible, no sé... Hombre, a ver, me refiero... Soy cojillo, eh. Al con... ¡Ay! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! Se ha chocado, se ha chocado solo, se ha chocado. Pero con el balón, si me da, pues... Pero si no lo tengo ni seleccionado, tío. Es que si Walco tirara bien las faltas, por lo menos ya te hubiera marcado una como mínimo. ¡Mírala! ¡Ah! ¡No puede ser! Si es que le daba el triángulo... ¡Ay, Walco lanzado a las faltas! Mira, mira, Michael Jackson, no Michael Jackson. Lamentable. ¡Ay, Dios mío, que pones 3 a 2! ¡Madre mía, Walco! Mira, ¿por qué no salta la barrera, tío? ¡No, Dios mío! Es que... ¡Vaya, mira, el Walco! ¡Ay, Dios mío! Tú eras a la escuadra. ¡Madre mía! La habías dado a saltar, ¿verdad? Al triángulo, claro. ¡Ay, Dios! Es que a veces hacen eso y otras veces saltan. No lo entiendo, tío. ¡Madre mía, madre mía! ¡3-2! Ahora le toca a Fran remontar. Tanto en el partido como en las... Está complicado porque ya no he tocado balones apenas. Y Sturridge no se desmarca, no sé qué hace. ¡No, no! No sabía... Cuidado con Sturridge, cuidado con Sturridge. Vale, la... La veo bien... ¡No! ¡A Sturridge, no! ¡No, no, no! ¡Fuera de juego! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Fuera de juego, tío! Sí, sí, mira, mira, mira. Mira el fuera de juego. Mira, mira, mira. Ahí te viene. Ahí te viene el fuera de juego. Mira, mira, mira. ¡Pum! Clarísimo. Clarísimo. Mira tu lateral. ¡No, pero Grinchy! ¿Pero qué haces, Grinchy? ¿Pero qué haces? Bueno, bueno, bueno. 4-3. Me cago en todo. Ahora que habíamos remontado. Vamos, la llevamos. ¡Uy! Vale, Walcott, pega. Le pega. La broma. ¡Uy! Tiene de toque. Sí, locazo. ¡Ojo, Walcott! ¡Ay, pero controla la dejo, puta! Se va, se va, se va. No hay un problema, se va. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Ares, por favor! Vamos a ver que esto... Cuidado. Se ha puesto interesante. ¿A qué pondría yo de las estadísticas esas, eh? Iríamos los dos ahora tranquilamente. ¿Quién me mandaría? Oye, el niño. Vamos. ¡Dásela! ¡Vamos, Walcott! ¡Por favor, llegas! ¡Una ayuda! ¡Dásela! ¡Esa es! ¡Asistencia de Walcott! ¡Ey, tío! El control. La madre que te trajo, Alexis. ¡Que te repario, Alexis! ¡Vamos, Walcott! ¡Para Di María! ¡Di María! ¡Di María, se está! ¡Que me cago en todo! ¡Para don! ¡Para don! No me lo puedo creer. Se llama... Ah, tío. Courtois. Vaya tela. ¡Ojo! No, 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 no. Volker, no sale. No sale, no sale. Es que, ves, se la quitas a Sturridge y ya se la puedes quitar. No sale. Es que se la sigue llevando, tío. ¡Mira, otra! ¡Venga, venga, vamos! ¡Sigue! ¡Más, vamos! ¡Otra más! Me ha servado. La tenía que haber tocado porque ahora la liamos. Voy a hacer en el último minuto, verás. Mirad, Walcott, en el último minuto. Se me dan muy bien los últimos minutos. Nada, 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 nada. ¡Qué sea, Walcott! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No se te cura perder tiempo, eh. ¿Quién está perdiendo tiempo? Bueno, bueno. Estoy perdiendo tiempo, eh. ¡Mírala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, por favor! ¡Ponto el casco, Courtois! ¡No me lo puedo creer! ¡No, pero tío! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Vale, vale! ¡Sturridge, tío! ¡Vamos, rápido, Courtois! ¡Por la puta cagada de la primera parte vas a ganar, va a ganar Sturridge, eh! ¡No es una cagada, tío! ¡Eso, oye! ¡Hombre! ¡No, que va! ¡No es una cagada! ¡Se la robamos! ¡Eso es! ¡A la Sturridge! ¡Corre! ¡Vale, no, no, no! ¡A la ni María, no! ¡Si la dan! ¡Vamos, hombre, por favor, tío! ¡La gano, la gano! ¡Y la gana sabrá! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Tío, por favor! ¡Ahora no saca ni el balón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Daniel! ¡Ay, Sturridge, out! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Por qué ha tirado con la derecha! ¡Ay! ¡Ay, qué rabia que va a ganar Sturridge el duelo 8! ¡Madre mía, los empates! ¿Cómo andamos en los empates de los partidos? ¡Joder! Es que nos conocemos muy bien, Fran y Joey. Es muy difícil hacer jugar a hacer cosas porque nos conocemos de sobra del estilo de juego cada uno. Yo creo que esto... Tenemos que desempatarlo, ¿eh? Esto no puede quedar así. A ver, si la gente... Que piense, que diga lo que quiera en los comentarios. Además, no, no, además, fíjate, Sturridge, 8'3, Walcott, 8'9. 8'3 y 8'9, Walcott. Dos goles a uno por... ¡Empatárete! Existencias 1-0. Estas estadísticas se puede ver influenciada por el Manos de Mar. Sí, además, Walcott le ha dado... Ha sido mejor del partido. Hombre del partido, sí. Sí, sí. Ven... Bueno, mira, te voy a aceptar un empate, ¿eh? Que ha quedado ahí dudoso y... Diciendo a los comentarios quién ha ganado, ¿vale? Igual, con un 8'9, un gol y una asistencia. O Sturridge, con un 8'3, con dos goles y cero asistencia. Decidlo en los comentarios. Y aparte, nos podéis poner, que es lo que iba a decir antes, duelos que podemos hacer, ¿vale? Duelos que queráis antes de que salga FIFA 16, si puede ser, claro. Duelos que queráis, ¿vale? Pues un Hazard contra un Reus, un Di María contra un... Yo qué sé, contra... ¿Quién podemos hacer de la duda? Contra un James, por ejemplo. Un Cuadrado contra un... Bale, pero bueno, es que... Bale no os creáis que es tan bueno FIFA. Oye, todo... Es solo... Lo único que le veo... Y tiro, no mucho. Bien, bien. Yo creo que como la gente me quiere mucho, van a dar que desempatemos, ¿eh? Pero bueno, si tienes miedo, pues oye, no pasa nada, Diego. Lo que queréis. Decir el ganador y el duelo que queréis en el siguiente vídeo, ¿vale? Simplemente eso. Bien, bien. Así que bueno, Frank, ¿qué se ha pedido? Hola, las estrellas de tiro, chaval, se han disparado. Madre mía. Sí, sí, he estado... Así es que como nos conocemos tanto el partido es como muy trabado. Hay pocas ocasiones, tío, es la definición hace mucho. El llegar y meter nos hace mucho, sí. Vaya tela. Pero bueno, chicos, lo dicho. Frank, ¿quieres algo decir antes de irte? De nada, que ha sido un placer, como siempre, estar aquí contigo. Así que la gente me apoye mucho y hasta otro rato. De verdad. Nada, chicos, lo dicho. Comentarme lo que queráis en los comentarios. Bueno, eso es obvio, ¿no, Frank? Comentarme lo que queráis. Sí, sí, eso. Decidme quién ha ganado y vuestro reto, por así decirlo. Pero no os confundáis esta serie con la de retos de 11 porteros, 11 delanteros, lo que... No confundáis, ¿eh? Esto es para probar, para hacer un versus, un jugador contra otro, ¿vale? No confundáis series, por favor. Esto es simplemente para que tengáis participación en el canal y que de vosotros depende el siguiente uno contra uno. Así que sin más, chicos, si os ha gustado, como siempre, dejar un pedazo de like, suscribiros, comentar y recuerden que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Like, 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 like. Like, like. Like, like.